¿Quiere usted declarar? La verdad, aún de parte de CICIC varias veces me dijeron que no debo hablar nada de lo que pasó en Rusia, pero para mí es ocultar la verdad. Si nosotros queremos averiguar todo, entonces tenemos que escuchar lo que yo digo sobre Rusia, porque esa es una base de toda la historia. Solo voy a interrumpir, solo queremos que nos hable directamente en relación a los hechos que lo están acusando, a esos delitos. Bueno, eso es importante. Sí, le voy a indicar, nosotros tenemos un proceso aquí en Guatemala, ya usted lo están acusando de esos delitos, entonces nosotros no acostumbramos que la persona cuente toda la historia de su vida, porque eso no nos corresponde. Queremos simple y sencillamente que se refiera a los hechos que lo están acusando. Abogado ofensor, ¿qué es lo que quería indicar? Solo mencionar que los hechos de Rusia son indispensables para probar el proceso migratorio que hizo la familia Bitkov hacia Guatemala. Si nosotros le restamos atención, limitamos su declaración en ese sentido, la defensa va a estar vulnerada. Abogado, por eso, si usted pone atención, ya lo dije, a eso es a lo que me refiero que no, por eso le digo que se refiera a las acusaciones, que es lo concreto que aquí se está juzgando. Puede empezar a hablar, señor acusado. Bueno, ustedes pueden averiguar si van a querer quiénes éramos en Rusia, formamos nuestra empresa desde cero. De irigarse directamente va a partir de un momento, por qué vino Guatemala, cuáles fueron los motivos y de ahí nos empieza a contar. Lo demás no es parte del proceso. Bueno, en Rusia, como ustedes saben, ahora está reinada una dictadura. Nosotros nos apusimos a esa dictadura. Precisamente por eso surgió nuestro conflicto con esa dictadura. Dictadura corrupta, dictadura que no tiene límites en corromper a otros países también. Aquí en Guatemala vino ese Banco VTB. Ese Banco VTB hizo denuncia contra mi familia, contra mí. Ese no es banco, es una parte de la dictadura de Putin. Esa dictadura de Putin nos amenazó de muerte. La quería salir del país un poquito antes, pero no huí del país, no huí de ninguna justicia, dicen. No, yo nunca huí de ninguna justicia, señores. Ahora que ya nos indicó por qué razón vino Guatemala, refiérase directamente a los tres delitos por los cuales lo están acusando. Porque nosotros no estamos juzgando a ese banco. Bueno, está bien. No es parte dentro de ese proceso. Ahora, refiérase a los tres delitos. Bueno, ese banco era denunciante, por eso ya mencioné a ese banco, porque de su denuncia surge todo. En 2009, cuando recibimos esas amenazas de muerte y cuando nos dijeron que si no regresan al país nos van a matar. En aquella época la situación era difícil porque Estados Unidos, con el presidente Obama, trataba de crear una amistad con Vladimir Putin. Y eso nos perjudicaba mucho porque supimos que de la parte de Estados Unidos... Ponga atención, míreme un momentito, míreme y escuche bien lo que le voy a decir. A usted lo acusan de tres delitos. Entonces, refiérase, por favor, a esos tres delitos. Nosotros no estamos viendo asuntos políticos de nivel nacional ni internacional. Simple y sencillamente queremos que se refiera a la acusación que tiene en su contra. Sobre eso hable. Entonces, ¿para qué decía todo eso? Para explicarles por qué nosotros por fin encontramos a esa empresa, Kutino International, que proponía ciudadanía de países. Entonces nos invitaron a Guatemala. ¿Por qué a Guatemala? Porque Guatemala no necesitaba visa para los ciudadanos rusos para entrar en Guatemala. Esa empresa nos propuso el trámite legal para obtener ciudadanía guatemalteca. Aceptamos esa propuesta y venimos acá. Ese servicio hizo la empresa legítima, la empresa que trabajaba aquí en Guatemala, junto con el gobierno de Guatemala. Y el gobierno de Guatemala me atargó esos pasaportes. Sí, el gobierno de Guatemala hizo una falla. Yo declaro de una vez cómo era el trámite. Nunca le interesaba a nadie nada sobre ese trámite. Cuando nos damos cuenta que nos acusan de que hicimos nosotros mismos ese trámite. Cuando nos damos cuenta de eso, hicimos denuncia. Denuncia contra Kutino International. Esa empresa tiene una impunidad, una impunidad muy rara, muy especial. Esa denuncia nuestra tal vez la quitaron en la basura, ¿verdad? Yo quiero decir que ese caso es muy alterrado y yo estoy seguro que está bien pagado por el gobierno ruso. Única, único propósito. Su declaración es libre, no me mire ningún documento. No, yo no miro. Le pedimos a la señorita oficial que pase el documento para acá. Sí. Pásenos el papel para acá. Sí, por favor. Ahora ponga mucha atención. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo al tribunal. ¿Quién me quería hablar? Señora juez, yo sí solicitaría que, a través del derecho de la defensa de mi patrocinado, se le dé la oportunidad de determinar su... Gracias, abogado. Es que, por eso le pregunté que si había algo concreto en relación a las tres acusaciones que se hacen y me dijo que no. Hay mucho concreto. A ver, ¿qué es lo concreto? Como yo entendí, yo estudiaba tres años en la cárcel, tenía bastante tiempo. Estudiaba mucho ese trámite. ¿Cómo debería ser el trámite, verdad? Cuando me di cuenta que... Sí, ahorita no queremos saber qué es lo que usted ha estudiado. Solo queremos saber si tiene algo en relación a los tres delitos que le acusan. En forma concreta, y no se me desvíe, porque usted entiende bien el español. Sí, concreto sobre esos delitos. Ahí deben ser involucradas muchas personas. Por lo menos alcaldes que hacían esas, emitían esas cédulas. Se autoriza, abogada, si necesita salir siempre, suba la mano. Mire, señora Custado, entonces, como ya terminó su declaración, ahora le van a preguntar a los abogados, tal como le había dicho. Tiene la palabra el Ministerio Público. Sobre lo que haya declarado directamente aquí. ¿Honorable Tribunal pide la palabra a esta representación? Lo que acaba de pasar en este momento en esta sala de audiencias... Indíqueme qué es lo que quiere, abogado. Indíqueme claramente qué es lo que desea. En ese sentido, él tiene derecho a expresarse. ¿Por qué Rusia lo tiene aquí en Guatemala? Él tiene derecho. Y no se le escuchó. Por esa razón, como reclamo de subsanación, esta representación solicita que al señor Víctor, sin coartarle sus derechos, porque ya lleva tres años preso, pero sin coartarle sus derechos, se les deje expresarse en esta sala de audiencias, sin limitaciones, sin restricciones y sin ningún tipo de llamada de atención. Porque para este caso, eso es fundamental. Vamos a ordenar las cosas, abogado. Aquí no violentamos ningún derecho. Y no hay ninguna violación de debido proceso.